Bueno, muy buenos días a todos y a todas. La verdad que esto va a ser muy breve. Hemos tenido una primera toma de contacto con la presidenta de la Cámara, doña Visitación, que bueno, pues hemos tenido una conversación agradable, cordial y bueno, pues ella nos ha preguntado si nosotros íbamos a hacer alguna propuesta a la presidencia de la comunidad. Le he indicado que no. Le he preguntado si ella proponía, o sea, había hablado ya con algún grupo parlamentario para hacer una propuesta a la presidencia. Me ha dicho que no, que esto inicialmente era una primera ronda de contacto con todos los portavoces de los grupos parlamentarios, pues para ver qué pensábamos y si nuestros grupos presentaban candidatos a la presidencia. Y bueno, lo hemos estado versando sobre el funcionamiento de la Cámara, la constitución de las comisiones, tanto las permanentes como las especiales, el funcionamiento de los plenos, etcétera, etcétera. Y esto ha sido todo y nos hemos emplazado para un segundo contacto, una vez que ella ya haya hablado con los portavoces del resto de grupos parlamentarios. Por tanto, pues en principio, señores y señoras, no tengo muchísimo más que contarles si quieren hacer alguna pregunta. ¿Perdón? Que si soy optimista, yo optimista en la vida siempre lo he sido, no sé exactamente a qué se refiere. A los plazos, pues hombre, no lo sé, lo hemos visto en otras comunidades autónomas. Partido Popular y Vox, pues llevan jugando un poco al despiste, no, desde que salieron los resultados de las elecciones regionales y municipales. Y yo entiendo que si hay una primera sesión de investidura antes del 23 de julio, probablemente sea un paripé, un teatrillo entre Partido Popular y Vox y las cosas posiblemente se decidan después. O no, no lo sé, depende de que ellos lleguen a acuerdos o no lleguen a acuerdos. Pero bueno, yo me remito a lo que hemos visto ya en otras comunidades autónomas, concretamente, por ejemplo, lo que vimos ayer en Extremadura, ¿no? Ese giro de 180 grados de la señora Guardiola, de decir que poco más o menos que, pues bueno, como escuchaba yo esta mañana a los medios de comunicación, ¿no? De pronto se volvió una especie de Che Guevara y justo al día siguiente volvía a decir que los pactos con Vox eran necesarios. Bueno, pues eso es lo que estamos viendo ahora y desde luego en la región de Murcia también, porque vemos al señor Antelo y al señor López Miras, pues hacer el paripé, de que no van a pactar, de que no va a entrar Vox en el gobierno de la región y la verdad es que cualquiera que, bueno, pues tenga un poco de sentido común, vemos que en ayuntamientos muy importantes de la región, como Molina de Segura, como Cieza, ya han pactado, ya se han producido esos pactos, ¿no? Por tanto, bueno, pues creo que hasta el 23, que son las generales, pues veremos el teatrillo. ¿El hecho que se ha desplazado a la reunión? ¿Hay fecha de eso? No, no. La presidenta simplemente, como le digo, que ha sido muy cordial y muy amable, pues me ha comentado porque, bueno, yo entendía que quizá ella me preguntaría sobre nuestra posición con respecto a un candidato concreto que ella propusiera o que ya se hubiese propuesto, pero no ha sido así. Ella me ha dicho que primero va a hablar con todos los grupos, quiere saber qué grupos pretenden, pues, presentarse, ¿no?, presentar candidato o candidata a la presidencia y después, pues, volver a tener un contacto con los grupos y, bueno, pues, esto es lo que, básicamente lo que hemos hablado. ¿Y cómo ven ustedes la posibilidad de, bueno, hacer el debate de investidura? ¿Ustedes creen que el PP, a través de lo que dijeron la semana pasada, también el PISO? ¿Va demorando las fechas? ¿Ustedes creen que hay motivo para demorarlo? Vamos a ver, nosotros desde Podemos, desde luego, pensamos en los intereses de las mayorías sociales de nuestra tierra. Lo hemos dicho muy claro desde el principio, desde que nos presentamos. Y yo creo que la región de Murcia, sinceramente, a la cabeza en fracaso escolar, a la cabeza en violencia machista, con el mar menor como lo tenemos, etcétera, 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 creo que la región de Murcia debería tener un gobierno lo antes posible, debería tener un gobierno lo antes posible, ¿no? Insisto, hay que pensar en los intereses generales de nuestra tierra y si las regionales y las municipales ya se han resuelto, pues, no creo, en principio, que lo que vaya a ser el resultado del 23 de Jota, el 23 de julio, debería estar interfiriendo en la constitución de un gobierno para la región de Murcia, ¿no? Pero, bueno, nosotros somos de la creencia que tanto Partido Popular como Vox, desde luego, no piensan en los intereses generales de la región, sino que creo que, como estamos viendo, están pensando en sillones, en consejerías, en puestos, en prebendas. Hay ayuntamientos gobernados por Partido Popular y Vox, donde la primera medida que ya han tomado, que ya han tomado, es la subida de los salarios de los concejales, ¿no? Entonces, claro, si esa es la idea, si piensan en eso, pues, es normal que estén con el teatrillo y esperando a ver qué es lo que pasa de cara a las generales, ¿no? Por eso, nosotras lo que pensamos es que la región de Murcia debería tener un gobierno cuanto antes, porque de lo que hay que ocuparse es de los problemas y de las cuestiones del comer de la gente de nuestra tierra. ¿Alguna pregunta más? Pues, muchísimas gracias, que tengáis buena mañana. Gracias. Gracias.